Muy buenas noches en punto. Fue a las 8 de la noche con un minuto hora de México que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció desde la Casa Blanca una ofensiva militar contra Siria con ataques de precisión a objetivos relacionados con su programa de armas químicas. Así lo presentó. Se trata de una operación conjunta con Francia y Gran Bretaña. No sé si es casualidad, causalidad o sugestión, pero esta serie de sucesos. Siria. Los ecuatorianos asesinados por disidentes de las FARC. Santrich. Sacaron al Barcelona de la Champions. En el juego aéreo, la Roma pues tiene sus opciones y ahí ha hecho una anticipación. Fíjate cómo se lamenta. JJ Rendón apoyando una campaña presidencial en Colombia. Etcétera, etcétera, etcétera. Me hicieron buscar una respuesta y me encontré con Mercurio retrógrado. ¿Sabe usted qué es eso? Es el retroceso de un astro. Esto significa que los planetas parecen detener su movimiento en el cielo e ir en retroceso. Pero en realidad es una ilusión óptica porque los planetas del sistema solar no se mueven hacia atrás en sus órbitas. Da esa impresión debido al ángulo de observación desde la Tierra. Este fenómeno se produce tres veces al año durante tres semanas y media. El primero de este año inició el 22 de marzo y finalizó el 15 de abril. ¿Qué sucede durante este tiempo? Nos recuerda que debemos terminar los asuntos que tenemos entre manos antes de comenzar otros. Y es un periodo en el que nos volvemos más intuitivos, reflexivos y receptivos. Y nos resulta provechoso para revisar y reexaminar todos nuestros aspectos. O sea, no es un buen momento para iniciar nada. Además ocurren una serie de sucesos aparentemente malos, como los que hemos vivido en las últimas semanas. Muchas personas le atribuyen esto a mercurio retrógrado porque quienes se dedican a sacar este tipo de conclusiones lo hacen a través de cálculos matemáticos y no de adivinanzas. Y porque personas que han tenido en cuenta estos cálculos han notado su asertividad. Revise sus últimas semanas y me cuenta si andaba por ahí, como pacho sin fortuna. Si muchas cosas no le salieron. Si se fue de su lado una persona que amaba. Si le fue mal en la universidad. Si en los últimos días todo parece estar peor. Y me cuenta si como yo también quedó sugestionado con el tema. Los próximos mercurio retrógrados se darán en las siguientes fechas. Desde el 26 de julio al 19 de agosto. Y desde el 16 de noviembre al 6 de diciembre. Por si quiere tenerlo en cuenta y poner en práctica a su ser reflexivo y receptivo. Ahí verá.